Era muy difícil cuando empezó recién. Nosotros fuimos en esta zona lo único que manteníamos abierta, la despensa. La gente buscaba la aplicación, a través de esa aplicación nos contactaba a nosotros. Y entonces aprovecharon mucho para el delivery. O sea, me hacían el pedido por la aplicación, yo le preparaba y desinfectábamos todo. Llevaban el camioncito y él se desinfectaba todo otra vez. Gracias a la aplicación tuve más ventas, muchos clientes nuevos tengo también. Que prueben porque espectaculares. Se puede hacer muchas cosas con nuevas tecnologías que aprovechen. Gracias. 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 Gracias.